Esta es la mejor clase de la RAM 9 para Warzone Primero que nada de cañón vamos a estar utilizando el cañón Corto Speedway V5 El cual nos va a dar mayor control de retroceso, mayor velocidad de sprintar al disparar y mayor control de retroceso del arma De boca de cañón vamos a estar utilizando el supresor de destello compensado SEM35 El cual nos va a disminuir la onda del radar, nos va a dar mayor control de retroceso vertical y horizontal Y mayor estabilidad al apuntar y disparar De acople vamos a estar utilizando el tope de mano DR6 El cual nos va a dar mayor velocidad al apuntar con la mira, mayor velocidad al caminar apuntando, mayor velocidad de sprintar al disparar y mayor velocidad de movimiento De tipo de peine vamos a estar utilizando el peine Recon El cual nos va a dar mayor velocidad de sprintar al disparar, mayor estabilidad al apuntar y disparar y mayor velocidad al apuntar con la mira Y ya por último de tipo de cargador vamos a estar utilizando el cargador de 50 balas Pero si aún así tú lo prefieres puedes llegar a utilizar el cargador de 40 balas para recargar y moverte más rápido Y actualmente la RAM 9 funciona bien, es un buen arma pero está bastante lejos de entrar al top 5 de mejores subfusiles de este juego Por lo que tampoco te la recomiendo muchísimo Pero si te sirvió este video no olvides dejar un bonito like y suscribirte que me estarías ayudando muchísimo Además recuerda que todas estas clases siempre las estamos probando en los directos en la plataforma morada Recuerda que hacemos directos de lunes a jueves y el link está acá abajo en la descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!